Bienvenidos a Just Unboxing Hoy vengo a traeros el análisis a fondo del nuevo ZTE Blade S6 Bueno pues el nuevo ZTE Blade S6 es un smartphone presentado también en el Mobile World Congress de ZTE Y además tiene un montón de cualidades de gama alta Vamos a ver que es un smartphone muy similar por ejemplo en especificaciones a teléfonos como el nuevo Xiaomi Mi 4i O como al antiguo Nexus 5 Vamos a ver que tal es y como siempre os recuerdo que en la descripción de este vídeo tenéis un índice temporal Que os va a permitir ir al apartado del vídeo que más os interese Podéis ir a ver la pantalla, el sonido o que tal es el rendimiento en juegos o la cámara Sin necesidad de tener que ver el vídeo entero si no queréis Creo que no hay que ser ningún experto para darse cuenta que el nuevo ZTE Blade S6 Tiene un diseño muy parecido al iPhone 6 Encontramos unos bordes redondeados prácticamente idénticos Además de unos laterales que tienen también este acabado muy redondeado ¿Qué es lo que diferencia básicamente este teléfono de un iPhone 6? Pues es que tenemos una parte trasera de plástico y no de aluminio De todas formas tenemos que decir que según las pruebas que hemos tenido y cuando lo cogemos a la mano No se siente como un plástico de mala calidad Se siente bastante bien para ser un teléfono que ya veremos luego que es bastante barato Pero sí que obviamente no está a la altura del aluminio Podemos apreciar que tenemos todos los botones en el lateral derecho tanto encendido como botones de volumen El conector de los auriculares en su parte superior Y un par de bandejas en su lateral izquierdo Una de las bandejas es Dual SIM, son dos micro SIM Y la otra es para la tarjeta micro SD de hasta 32 GB En su parte inferior tenemos el micro USB Si observamos su parte trasera tenemos aquí el altavoz El cual no está a lo mejor en el mejor sitio Ya que sabemos que los altavoces en la parte trasera A veces se taponen un poco cuando dejamos el teléfono sobre la mesa Y aquí tenemos la cámara de 13 megapíxeles con flash LED Además fijaos que la cámara no sobresale del terminal Como si ocurre por ejemplo en el iPhone o en el S6 Fijaos que en el centro tiene un botón capacitivo que nos hace de botón Home También tenemos dos botones más También capacitivos que son el botón de atrás y el de menú Como veis todos se iluminan de color azul Y el botón central sobre todo se ilumina también cuando el teléfono está cargando Y yo creo que le da un acabado muy bonito Su pantalla es IPS de 5 pulgadas y tiene resolución HD Además cuenta con una densidad de píxeles de 294 píxeles por pulgada Que recordemos que para una resolución HD no está nada mal Después quiero destacar el tema de los colores He quedado muy satisfecho con esta pantalla IPS Ya que nos presenta unos colores y sobre todo unos negros muy profundos Que a mí me han encantado Obviamente no llegan al nivel de una pantalla super AMOLED Pero creo que consigue unos negros mucho mejores quizás que otras pantallas IPS De teléfonos de gama alta Luego tenemos también como os decía unos colores muy vivos No llegan a ser colores sobresaturados Pero sí que creo que están bastante bien Creo que dan una sensación muy buena cuando se disfruta sobre todo de películas y de contenido multimedia Y aparte me gustaría también destacar el brillo Tenemos una pantalla muy brillante Que se ve perfectamente a la luz del sol A mí me ha gustado bastante como se ve Y que en cuanto a nitidez y detalle pues está muy bien Obviamente no está a la altura de un gama alta actual Que tenemos ya resoluciones Quad HD Por tanto el nivel de detalle es muy superior Pero sí que es verdad que cumple muy bien Teniendo en cuenta que tenemos una pantalla HD De las mejores pantallas HD Que yo he probado en teléfonos de gama media Eso sí lo puedo asegurar Fijaos como el altavoz está ubicado en la parte inferior derecha Y que esto a veces es un problema Ya que al dejarlo sobre la mesa Pues lo que ocurre es que se tapona un poco la salida de audio Y entonces el sonido no es el mejor Fijaos que yo creo que han puesto aquí un pequeño punto Precisamente para que esté un poco levantado Y que no esté en contacto 100% el altavoz contra la mesa Y de esta forma no se tapone de todo la salida de audio Sin embargo se sigue notando Vamos a verlo a continuación La calidad de audio es buena No es tampoco especialmente destacable Pero para disfrutar de una película Para ver un videoclip o lo que sea Pues mira, sí que vale Sobre el software es decir que cuenta con la última versión de Android 5.0 Lollipop Hay que decir además que se respeta bastante lo que es la interfaz de Android 5.0 De Android puro Encontramos por ejemplo aquí el cajón de notificaciones que es desplegable Tenemos también el tema de la multitarea Exactamente igual también que el Lollipop Que además funciona de una forma fluida y bastante bien Lo que sí distingue a ZTE de otras marcas es que no tiene cajón de aplicaciones Fijaos que todas las aplicaciones se encuentran directamente en el escritorio Al igual que por ejemplo en iOS o en MIUI Pero bueno que aparte de eso pues no hay ningún problema Además ya sabéis que si no os convence este estilo Siempre podemos entrar a la Play Store Y descargar otro launcher como Nova Launcher Como Google Now Launcher Y ya tenemos cajón de aplicaciones Otra cosa que me gustaría destacar es que Como veis aquí tiene la Play Store Y también tiene otras aplicaciones de Google Como Gmail, Google Maps, Google Music Y otras aplicaciones de Google Os recuerdo que otros teléfonos de ZTE Venían sin la Google Apps y había que instalarla Rutear el teléfono Ya eso no es necesario Viene de fábrica Todo instalado Además de que fijaos que el teléfono está en español No hace falta tampoco traducirlo Sí que es verdad que hay ciertos apartados Que lo encontraremos en inglés Pero tampoco hay demasiado El apartado de ajustes También es exactamente igual a Android 5.0 Encontraremos en el apartado de ajustes Funciones por ejemplo Para personalizar las teclas capacitivas Por ejemplo en esta ocasión El botón de la derecha es el de atrás Y el botón de menú es el de la izquierda Podemos cambiarlo Para que sea al contrario Como más nos guste También incluye determinadas funciones Por gestos y por movimiento Para utilizarlas Tan solo tenemos que bloquear el teléfono Y luego dejamos pulsado el botón de volumen abajo Y hacemos por ejemplo la señal de una V De esta forma se activa de forma automática La música Si queremos pausarla Podemos hacer lo mismo Pero en este caso Dejamos pulsado el botón de volumen abajo Y hacemos un círculo Y así se pausa También podemos silenciar una alarma O una llamada tan solo pasando la mano Por encima de la pantalla Una función que sí que me parece práctica Es la posibilidad de encender la linterna Tan solo agitando el teléfono Un par de veces Funciona muy bien Se suele encender siempre la primera Y esto sí que es práctico Porque no tenemos que estar buscando Una aplicación de linterna Ni siquiera tenemos que desbloquear el teléfono Para volver a apagarla Tan sencillo como volver a agitar el teléfono Otras dos veces Cuenta con un procesador Snapdragon 615 Que viene acompañado de una GPU Adreno 405 Y 2 GB de RAM Este procesador es de 8 núcleos Y tiene 64 bits Y viene a ser más o menos En equivalencia En potencia Al antiguo Snapdragon 800 Que era prácticamente la gama alta De hace un año y medio O dos años Por tanto Teléfonos como el Nexus 5 Por ejemplo Tienen un rendimiento Muy similar a este nuevo ZTE Blade S6 Su rendimiento por tanto En juegos En movernos entre aplicaciones En el sistema en general Es muy bueno Yo lo he estado probando Durante unos cuantos días Y tengo que decir Que me ha sorprendido gratamente Su rendimiento Y me ha gustado bastante También el tema de juegos O sea Yo esperaba quizás Que en juegos de más alta potencia gráfica Quizás tuviese algún problema O que diese algún tirón O que los FPS No fuesen demasiado rápidos Pero sin embargo Me ha sorprendido bastante Que se puede jugar a juegos Como Shadowgun O juegos De la máxima Del máximo rendimiento Como GTA San Andreas Si queréis El que queráis Y va perfectamente El tema de la multitarea Que es algo también Que se suele preguntar Y que interesa bastante Funciona muy bien Funciona bastante fluido Y no he tenido ningún tipo De problema tampoco Por tanto como decía Casi estamos ante un teléfono De gama alta Recordemos que teléfonos Como el nuevo Xiaomi Mi 4i Tiene también Este nuevo procesador Snapdragon 615 Y el M4 Aqua De Sony Que saldrá también En verano Pues tendrá también Un procesador 615 Así que estaríamos ya En una gama media Casi alta Y que aunque antes No era así Los teléfonos ya De gama media Prácticamente son Los gama altas De hace un año O dos Así que yo creo Que nos sorprende bastante Es un precio muy reducido Para un teléfono Con este rendimiento Fijaos como Sus resultados en Antutu De 30.000 puntos Nos pueden hacer ver Un poco Como efectivamente Su rendimiento Es muy similar A lo que tenía Por ejemplo Un Nexus 5 Que rondaba también Entre los 28.000 Y los 35.000 puntos En Antutu Su cámara trasera Es de 13 megapíxeles Tiene sensor Sony Y una apertura F2.0 Su cámara delantera Es de 5 megapíxeles Colocar el teléfono En horizontal Manteniendo pulsado El botón de volumen Activará automáticamente La cámara Una función Que ya muchos teléfonos Están incluyendo Luego tenemos Dos modos distintos En la interfaz Como veis Esta es la interfaz simple Tan sencillo Como pulsar aquí Para hacer una fotografía Y aquí para grabar un vídeo Y aquí tenemos Por ejemplo Para voltear Y cambiar la cámara delantera O activar el flash Este es el modo simple Si ponemos el modo experto Fijaos como cambian Un montón de valores Y lo primero Es que nos sale esta línea En el centro Para que podamos Hacer las fotos siempre rectas Que no nos salgan torcidas Luego tenemos aquí Pues el ajuste Por ejemplo Del modo de medición Luego tenemos aquí también El ISO Que podemos subirlo Hasta 1600 Además de la exposición O el balance de blanco En fin Son un montón de funciones Que nos permite Modificar en el modo experto Aunque la mayoría de veces Yo la verdad Es que lo he utilizado En el modo simple Aparte Si le damos aquí Pues podemos cambiar Entre diferentes modos Por ejemplo El modo panorámico O el HDR Pero el mejor para mí Es el modo automático Que detecta automáticamente La escena Y nos va a colocar El modo más adecuado En los ajustes de la cámara Podemos personalizar también El tamaño de la foto Hasta 13 megapíxeles Y también podemos elegir Entre 4 tercios O 16 novenos Como relación de aspecto Luego tenemos también El modo vídeo Que es capaz de grabar vídeo Hasta a Full HD En esta ocasión No contamos con vídeo En cámara lenta En cuanto a la calidad De esta cámara He quedado gratamente sorprendido Decir de entrada Que tiene un modo auto Bastante inteligente Y práctico Y por tanto No tenemos que estar Seleccionando el modo HDR O el modo noche O el que sea Porque lo hace solo Una cosa que teléfonos Como el HTC One M9 De gama alta No hace Entonces a mí Me ha resultado muy cómodo Casi todas las fotos Que he hecho Estaban disparadas En modo automático Y los resultados Son bastante buenos En general Luego El nivel de detalle Y demás Yo he quedado muy sorprendido Porque en teléfonos de gama media Normalmente no se obtenía Tan buena calidad Tiene una cámara mejor Por ejemplo Que la del antiguo Nexus 5 Que lo he comprado ya En varias ocasiones Con este teléfono En cuanto a rendimiento Pero en calidad de fotografía Por ejemplo Es mejor Tiene fotos Con un nivel de detalle bueno Con unos colores muy buenos Con viveza No sale en la foto movida Normalmente Sale bastante bien Los macros Yo creo que son espectaculares Y el nivel de detalle Pues lo estáis apreciando Vosotros mismos En la foto No está nada mal Obviamente El problema viene En el modo noche Cuando estamos haciendo fotos nocturnas Si que es verdad Que ahí ya se nota Bastante más ruido El nivel de detalle Baja bastante Ahí si que salen Un poco movidas Porque el teléfono Intenta hacer una exposición Un poco más larga Para captar más luz Y ya no convence tanto Y luego una cosa Bastante peculiar Que pasa en todos los ZTE Es que el modo HDR Le da una viveza extraña A los colores Sale una foto Que es un poco Irreal En cuanto a Fidelidad de colores No son los colores reales Pero sin embargo El resultado siempre me gusta Tiene un resultado Que le da un toque profesional Que le da un toque bonito Y que le da viveza A los colores Y no queda mal Pero si que es cierto Que si nos ponemos a mirar Fidelidad de colores No son realistas Los colores HDR Que utiliza No son los que estamos viendo En persona Pero también tengo que decir Que el HDR si funciona bien O sea si que compensa muy bien El exceso de luces O de sombras En cuanto a la cámara delantera Decir que tampoco es nada Del otro mundo Pero si que hace Una foto Unos selfies Que no están nada mal Al ser su cuerpo Unibody La batería obviamente No es extraíble Y su capacidad Es de 2400 mAh Según mis resultados A mi me ha dado Entre 3 y 4 horas de pantalla La mayoría de veces Reconozco que más cercano A 3 que a 4 Pero es verdad Que yo le he dado Un uso bastante intensivo Yo lo he utilizado Como teléfono personal Redes sociales Whatsapp Llamadas Hago muchas fotos Para el tema del análisis Hago también Pruebas de juego Y por tanto Es normal que dure Más cercano a 3 que a 4 horas Estoy seguro De que si hacéis Un uso más moderado Más normal Seguramente No tenga ningún problema Para llegar a las 4 horas Incluso quizás Un poco más Su memoria interna Es de 16 GB Y disponibles para el usuario Nos quedan unos 12 El problema que tienen La mayoría de teléfonos chinos Es que encontramos Que la memoria está dividida En una memoria ROM interna Y una especie de SD interna Que es de 8 GB ¿Qué pasa? Que realmente El espacio para instalar aplicaciones Es el de la ROM Que vendrían a hacer eso Unos 4 GB Luego pues esta SD Donde podríamos guardar Por un montón de fotos Vídeos o lo que queramos Sería de hasta casi 8 GB Luego aparte Pues podemos ponerle también Una tarjeta micro SD De hasta 32 GB más Por si queremos tener ahí Nuestros vídeos Nuestras fotos O lo que sea De forma que si fuese necesario Pues tendríamos más espacio disponible Aunque me gustaría destacar Que el propio teléfono Te pregunta Cuando instalas una aplicación Si quieres moverlo A la tarjeta micro SD Ya sea la interna O la externa Que nosotros pongamos Y de esta forma Pues obviamente Ahoraríamos espacio Este teléfono Tiene soporte 4G Y por supuesto Wi-Fi Y Bluetooth 4.0 Recordaros que tiene también Dual SIM Podemos meter hasta dos tarjetas Y desgraciadamente No cuenta con soporte NFC Ni tampoco MHL Una cosa que si tiene Y que muchos teléfonos De gama alta no Es la radio FM Que para que funcione Tan solo tenemos que conectar Un auricular aquí arriba Para que haga de antena Como la mayoría de teléfonos ya Tiene soporte OTG Por tanto podemos conectar Un pendrive como este Que por cierto Dejaré el enlace En la descripción del vídeo Porque siempre me preguntáis Donde comprarlo Y una vez conectado Podemos utilizar una aplicación Como es Field Explorer Para acceder a su contenido Y desde este propio pendrive Podríamos disfrutar De películas De música O de fotos Sin necesidad de tenerlas Ocupando espacio En nuestro dispositivo Utilizando un cable USB OTG Podremos conectar aquí Un ratón Un teclado U otros dispositivos USB En cuanto al precio Y donde comprarlo Deciros que lo podéis comprar En Gearbest.com La página web Que me ha mandado a mí Este dispositivo Para probarlo Y está bastante bien Porque a pesar de ser Una página china Que como la mayoría De teléfonos chinos Se compran así Tiene un almacén En Europa Y por tanto Llega bastante rápido Si lo compráis en Europa Os llegará aproximadamente En una semana Como muy tarde Luego aparte Si lo compráis Desde cualquier otro país Del mundo Desde Sudamérica O de donde sea Os lo mandan desde China Tardará un poco más Pero llegará igualmente Se puede comprar Desde cualquier país Su precio Es de unos 250 dólares Más o menos Que vienen a ser Unos 230 euros Pero Si le decís Que vais de mi parte Desde Just Unboxing Os van a hacer un descuento Como el código promocional Que me dieron No funcionaba Era un lío y tal Lo que me han dicho Es que entráis en su canal El canal de Guía Revés Yo os voy a dejar el enlace En esta descripción del vídeo Le decís que Sois de Just Unboxing Usuarios de Just Unboxing Y que queréis un descuento Y os lo van a dar Y de esta forma El precio se os va a quedar Aproximadamente En unos 214 215 dólares Que vienen a ser Unos 190 euros O sea que bajaría bastante Con respecto al precio oficial No sé cuánto tiempo Durará este descuento Así que si os interesa El teléfono Os recomiendo que Vayáis lo más rápido posible Como conclusión Decir que Me ha gustado bastante Me ha sorprendido gratamente Tiene una muy buena cámara Tiene soporte 4G Tiene un Snapdragon 615 Que es un equivalente Como os he dicho Bastantes veces A un Snapdragon 800 Más o menos Vale en rendimiento Se mueve muy bien Entre la multitarea Ejecuta cualquier juego De la Play Store En definitiva Un teléfono Con muchas características De un gama alta En fin Los que habéis estado interesados En el Xiaomi Mi 4i Os habéis dado cuenta Que este teléfono Tiene unas especificaciones Muy muy parecidas Y que si os interesa Pues ya sabéis dónde comprarlo Así que nada Si os ha gustado este vídeo Si os ha sido útil Por favor No olvidéis darle a me gusta Y recordaros Que si tenéis alguna duda O lo que sea Podéis dejármelo En los comentarios De este vídeo O bien en el foro Recordaros también Que podéis seguirme A través de las redes sociales Para estar al tanto De todos nuestros sorteos Y de las últimas noticias De tecnología Esto ha sido todo por hoy Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!